Somos luchadores de la vida Pasamos miseria, peleamos presa el dolor Pasamos los días sin penar y gloria, gloria, gloria This is a real war, we are Yo, yo, el digri digo, cuando empecé en este mundo yo sabía que no era mano Aprendí como era el juego, llevándome en el palo Hemos enamorado de esta cultura, era novato, caminaba bien libre pero siempre con hermanos Con mi banda, intentaba destacar pero siempre compartiendo un amor y la unidad Sabiendo que la vida es tan sencilla como tal Veía artistas combatiendo por llegar a la final No es tan sencillo como creen a vos de por mi trabajo Tiene tanto del carro, comencemos desde abajo Subirte no es bueno, puedes caerte de lleno Lo mejor es mantenerse y no quedarse en el intento Ya son años compartiéndoles mi arte Seguiré siempre cantando si no comencéis a odiarme Con el tiempo he aprendido a disfrutar de este paisaje Saber lo que hay trabas a lo largo de este viaje Somos luchadores de la vida hoy Pasamos miserias Peleamos, veis al dolor Pasamos los días sin pena ni gloria Gloria, gloria This is a real warrior Llamadas, hoteles, la gira es complicada Unas veces cuatro ratos, otras veces en manada Sabrá con gusto, no pica, de verdad no mortifica Y es que lo pasamos bien repasando nuestra música Es un clásico vernos siempre trabajar Aunque siempre añoramos nuestra afán de libertad Cuando todo el mundo marcha a su casa a descansar Nosotros recogemos y debemos continuar Añora mi gente cuando estoy de mi casa muy lejos También me veo viejo cuando me miro al espejo Aún me siento joven aunque nos hacemos mayores Cuarenta tacos tengo pero me siento como las moles Bajamos de tarima y nos sentimos realizados Toda la gente está revuelta, volveremos otro año El promotor está contento, yo también estoy a full Nuevamente coleccionando otra pieza en mi Blackpool Somos luchadores de la vida hoy Pasamos miserias Peleamos, veis al dolor Pasamos los días sin pena ni gloria Gloria, gloria This is a real warrior This is a real warrior I am a real Real, oh yeah 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 I am a real warrior